Pregunta de deporte, jugador con más partidos de Euroliga de los Olimpiakos, Basilis Espanulis, Paragiotis Fasulas o Giorgios Cigaras. Geografía. ¿Qué fide agrega en la sede de Euroliga de los Olimpiakos? ¿El Pireo, Atenas o Miconos? No, no, por eso acepta. Historia del club, caña de nacimiento del club en el 60, en el 31 o en 1940. Pero tú eres un friki. Escúchame. ¿Cuál de estos platos no es típico en la gastronomía griega? Moussaka, giros o banitsa. ¡Qué suerte, tío! Pero no he entendido la pregunta. ¡Anaaa! Si perdemos, tenemos que hacer un baile griego. Sí, sí, claro. ¡Ya se ha picado, ya se ha picado! Siguiente, no pasa nada. ¿Qué animal es la mascota del conjunto griego? ¿León, caballo o toro? ¡Vamos! ¡Que ya ha ganado! No, no, porque hace falta uno. Música. Está fácil. ¿Sabrías decirnos qué cantante no es griego? Miquis Teodorakis, Melina Mercuri o Angéga Sahini. Tiene que ser el D. La C. La C. La C. Mañana será otro día, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. Me has complementado, he tirado del carro yo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.